De acuerdo a la Cámara de Industrias de Nicaragua, en la frontera de Peñas Blancas se han generado filas de hasta 40 kilómetros de distancia por los cuellos de botella, que los oficiales de aduanas generan con los sistemas de inspección. Lo que está pasando es que el sistema aleatorio, normalmente antes salía en verde o en rojo, ahora solo está saliendo en rojo, y después que sale en rojo está pasando por escáner, y aparte el sistema pasa hasta dos días caídos. Entonces, obviamente, esto está provocando un atraso bien fuerte, con filas muy largas, y hay mercadería que, por ejemplo, ya la ponen al suelo, pero como son las 5 de la tarde ya no te atienden. Y hemos pedido a la aduana que se respete a los convenios internacionales para que se respete y se cumpla con el procedimiento que dice que debe ser realizado más o 100% aleatoriamente. La situación afecta a los medios escritos porque, además de los atrasos, aduana retiene la materia prima que se utiliza para la impresión de los periódicos. Que ya lo tienen nacionalizado, ya lo tienen pagado, el desaduanaje de materia prima, pero no se está entregando, ¿verdad? Entonces dice que lo van a valorar. Yo creo que también es importante, ¿verdad?, el tema de verdad de aduana, de ver la manera de cómo, pues si un producto ya lo nacionalizaste, ya lo cancelaste, no tienes por qué seguir teniéndolo retenido, ¿verdad? Y esto obviamente a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación escritos, les afecta, aunque ellos tienen también el medio de comunicación digital, y de alguna manera la información va a seguir saliendo, ¿verdad? Pero sí creo que también es importante ver la manera de cómo poder resolver ese tema, ¿verdad? Y yo creo que aduana ahí también tiene que darse cuenta, pues que, pues aquí, y hasta el momento, pues lo que hemos tratado todos de mantener es que exista libertad de expresión, ¿verdad? De momento los medios de comunicación no se han pronunciado sobre la problemática. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.